Hola, somos Susi y José Luis, fuimos como pareja al vivencial de noviembre del año pasado y la verdad es que nos encantó, fue una experiencia única, yo para nada me lo esperaba así, para nada pensaba que iba a conectar tanto, tanto con él como conmigo misma y la verdad es que es algo que yo repetiría mil veces. Yo al principio me lo esperaba algo como muy hippie, un vivencial, a mí me sonaba algo muy raro y yo era reacio a ir, al final como confío mucho en Patricia pues me animé y fuimos los dos y al llegar allí era totalmente lo contrario a lo que yo me esperaba, yo fui con la intención de sentirme más unido a Susi y totalmente el objetivo se cumplió, ese era mi principal objetivo y fue tal cual. O sea, Patricia conseguió crear un entorno en el que nos sentíamos seguros, en el que te sentías cómodo, eras capaz de expresar, a mí me cuesta mucho expresar mis sentimientos y ahí conseguí expresar mis sentimientos y Patricia lo hizo genial y su equipo también y con todo eso al final acabé saliendo de allí muy unido a mi pareja, cosa que por esa parte mi objetivo súper cumplido y se lo recomendaría a todo el mundo. No te recomendaría un vivencial, vete un vivencial, no, vete un vivencial con Patricia. O sea, es que suena como mucha publicidad pero es que es de verdad, fue algo muy muy guay y que repetiremos. Es más, no vamos al que hay el mes que viene porque no podemos por trabajo, pero al siguiente sí que queremos ir. Y nada, yo soy una persona muy emocional y lo digo desde que fui, que para mí fue un antes y un después de mi relación. Realmente ese fin de semana conecté muchísimo con él de un aspecto súper bonito, me sentí súper unida también a él y para mí fue súper especial porque vi una faceta de él que me encantó y es la persona de la que me he enamorado. Y en ese vivencial lo experimentas al 100% porque te alejas de las cosas que tenemos en la cabeza, en nuestro día a día y somos puramente nosotros en esencia. Y ahí pues me reafirmé más que estoy súper enamorada de José Luis, que lo quiero mucho y a mí me encantó, la verdad. Y también de aspecto individual, pues también descubrí muchas cosas de mí, ¿no? Porque, bueno, no quiero desvelar las cosas que hacemos allí, pero hubo bastantes situaciones en las que, ostras, noté que algo se removía dentro de mí y jamás pensé que iba a llegar a ese nivel. Así que, bueno, yo creo que debería cualquier pareja o incluso una persona sin pareja ir porque se descubren muchísimas cosas de uno mismo y también en pareja. Y es una experiencia súper divertida, no te cansas, todos los minutos estás haciendo algo, o sea, casi no hay tiempo para, bueno, es que no te aburres ni coges el móvil ni nada y es súper dinámico y la verdad es que a mí se me pasó volando. Así que yo lo recomiendo ir en cualquier situación. Conocido. Y ya está, que nos los pedimos.